y ahora le cedo la palabra a nuestro analista Eduardo Caballero para que nos hable sobre el reporte del rebalanceo del IPEC. Adelante Eduardo, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel. Bueno, pues el pasado 2 de septiembre se anunciaron los resultados preliminares del cambio de muestra para calcular el principal indicador de la bolsa mexicana de valores, el IPEC, y los resultados se confirmaron el pasado viernes 9 de septiembre. En esto se confirma básicamente que la emisora gentera, este disco, gentera SADCB, el grupo financiero, entraría a formar parte de estas 35 empresas que se usan para calcular el índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores, mientras que la emisora Genoma Lab internacional saldría, dejaría de formar parte de este índice. Este cambio se va a ser efectivo a partir del lunes 19 de septiembre, justo antes de que empiece a operar el día, y bueno, vamos a ver un poquito de cómo se decidió hacer esto, cómo se decidió que gentera entrara y que Genoma Lab saliera. En primer lugar, para integrarse al índice, se deben cumplir estos criterios. El primero es haber sido negociada, debe haber sido negociada durante al menos los últimos tres meses, debe haber contado con operaciones al menos el 95% de los días hábiles de los últimos seis meses, y al menos el 10% de sus acciones en circulación deben ser flotantes. A partir de aquí, bueno, esto lo deben cumplir todas las emisoras. Sin embargo, hay algunas diferencias cuando una emisora se va a integrar apenas al índice y cuando una ya forma parte. Cuando una emisora no es parte del IPIC y va a incorporarse, debe cumplir con que el valor de capitalización de las acciones flotantes, las que no están en manos de un grupo de control, que no están en manos firmes, debe ascender a al menos 10 mil millones de pesos. Por otro lado, la mediana del valor diario de las transacciones de los últimos tres meses y también de los últimos seis meses, debe ascender a al menos 50 millones de pesos, y el factor de la mediana del importe operado ha extrapolado un año, de los últimos tres y de los últimos seis meses debe ser al menos el 25%. Esta última métrica equivale a porcentaje del valor de capitalización que se transa durante un año, calculado a partir de las observaciones de los últimos tres y seis meses. Ahora bien, cuando una emisora ya forma parte del índice, hay una ligera flexibilización en estos criterios, en este caso el valor de capitalización de las acciones flotantes no tiene que ser los 10 mil millones de pesos, pueden ser 8 mil millones de pesos, la mediana del valor diario de las transacciones en los últimos tres y seis meses tiene que ser de 50 millones de pesos, puede ser incluso de 30 millones de pesos, y el factor de la mediana del importe operado anualizado de los últimos seis meses no tiene que ser del 25%, puede ser incluso del 15%. La razón por la que se relajan un poquito las exigencias cuando ya una emisora forma parte del índice es para evitar que estén rotando demasiado las emisoras y estén cambiando muy continuamente o una gran cantidad está en cambio. Ahora bien, haciendo un análisis un poquito más profundo, una radiografía más detallada de este cambio. Gracias.